Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis divinamente, súper bien, porque hoy vengo a traeros una reseña de una paleta que acaba de llegar a España, ya era hora, porque me moría de ansia viva directamente. Fue una paleta que vi en Trenmood cuando se estrenó. Trenmood, por si no lo sabéis, es un Instagram donde siempre publican todas las novedades de maquillaje que van saliendo. Y bueno, pues en cuanto la vi en Trenmood dije, la quiero. Y en Estados Unidos salió a la venta el 17 de agosto y yo me preguntaba cuándo leches iba a llegar a Europa, porque Natasha Denona normalmente siempre suele sacar sus productos a la vez en todo el mundo, pero esta vez no. Llegó el día 22, tuvimos que esperar en Europa cinco días más, pero por fin la tengo en mis manos. Ayer tenía tanta ansia viva por esta paleta, hacía mucho tiempo que yo no tenía tanta ansia por una paleta, pero es que me pierden las paletas de tonos neutros, sé que son de esas paletas que luego utilizo un montón. Y bueno, cuando salió ayer a la venta, estoy grabando esto en 23 de agosto, me fui corriendo directamente a la tienda de Sephora a por ella, porque no me podía resistir. Dije, no la voy a pedir online, la quiero tener hoy en mis manos y grabar este vídeo. Y bueno, pues hoy es 23 por la mañana y lo primero que he hecho es coger la paleta y haceros este maquillaje de ojos, probarla, hacer swatches, absolutamente todo, para daros mi opinión completa, sincera, honesta, como siempre, de esta nueva paleta de Natasha Denona, así que vamos allá. Bueno, lo primero, el diseño súper elegante, ya clásico en Natasha Denona, este tipo de diseños tan bonitos y elegantes con este fondo como en color marfil. Me encanta el diseño de la paleta, con estos dibujos, la verdad me fascina. Vienen, como todas las paletas de Natasha Denona, 16,7 gramos, en un total de 15 sombras, lo que significa que cada una de las sombras tiene un poquito más de un gramo de producto, lo cual agradezco. Estas paletas son de las pequeñas de Natasha Denona, pero no las minis, que son estas de aquí y que tienen todavía un tamaño un poquito menor, algo menos de un gramo, concretamente 0,8. Estas tienen 1,1, 1,2 y luego tenemos las paletas grandes de Natasha Denona, que cuestan un dineral, pero que vienen con 2,5 gramos por cada una de las sombras. Antiguamente Natasha solía sacar paletas grandes y solamente grandes, más pensadas para maquilladores profesionales, pero yo creo que la marca se dio cuenta que estaba teniendo tantísimo éxito con el público en general, que decidieron sacar paletas de un tamaño más pequeño, pensadas, pues para el uso individual y que no gastas tantísimo producto y que además te gusta ir variando de tonalidades y de paletas. Total, que sacaron las paletas en formato medio, que digo yo, y que tienen un precio en vez de 120, 130 euros que tenían las paletas grandes de Natasha, estas tienen un precio, bueno, empezaron por un precio de 60, 65 euros y ahora están por los 75 euros. Todo el maquillaje ha subido una barbaridad de precio, me da mucha rabia, pero bueno, esto es un tema aparte. Bueno, en general todo ha subido de precio. La cuestión, la paleta es tal que así, viene con este diseño tan bonito en color crema, desde luego me encanta el packaging absolutamente y en el interior encontramos 15 sombras de ojos sin tonos neutros. Tenemos de todo algunas sombras en tonos cálidos, algunas en tonos fríos, sobre todo marrones y rosaditos. Lo que sí que me gusta de la paleta es que tiende más a los tonos fríos más que a los tonos cálidos. Y también lo que me gusta mucho es que tenemos diferentes texturas, desde sombras metalizadas hasta sombras con ultra brillo. Tenemos también unas sombras que son como con una textura prácticamente líquida, pero sí que me gusta muchísimo de esta paleta que no lleva ninguna sombra en crema. Personalmente no soy fan de las sombras en crema de Natasha y sobre todo de las que pone en sus paletas de sombras. Normalmente han sido sombras que me ha costado bastante trabajar, que cuestan un poquito de difuminar y de integrar y luego de difuminarlas con las sombras que sí que son en polvo. Así que a mí personalmente me gusta más que haya hecho lo que ha hecho en esta paleta, que es no incluir ninguna sombra en crema, pero sí tenemos fórmulas súper especiales y súper luminosas en esta paleta y los vais a ver ahora a continuación. Bueno chicos y chicas, me he apartado a un lado porque por este lado de la pantalla vais a ir viendo los swatches de esta paleta uno a uno. He decidido hacer swatches con un zoom muy grande para que veáis color por color porque creo que merece muchísimo la pena ver todos los detalles de cada uno de los colores de esta paleta. Lo que son las sombras mate, hay algunas de ellas que son ultra cremosas como si fueran mantequilla, pero luego hay tres o cuatro que al menos en el swatch son un poquito más secas. Esto suele ser algo bastante habitual en paletas de Natasha porque ella prioriza que las paletas no tengan caída y se trabajen muy bien con el pincel antes de que el swatch sea súper cremoso. Personalmente opino lo mismo, al final una sombra de ojos se tiene que valorar por cómo funciona en el ojo y no cómo swatchea. Así que realmente lo veremos luego qué tal se trabajan en los ojos estas sombras. Es verdad que las mate no son las más pigmentadas del mundo en el swatch, pero pigmentan bien. No es ni pigmentan poco ni pigmentan mucho, pigmentan bien. Luego tenemos las sombras metalizadas que es la clásica fórmula de Natasha de Nona que nunca falla. Es una fórmula que me gusta mucho porque aunque no sea ultra metalizada con muchísimo brillo, son sombras que aguantan el día entero en los ojos y no se mueven y además quedan bien en todo tipo de párpados. Ya tengas el párpado más arrugado o menos arrugado, un párpado más joven o no. La verdad me encanta. Y luego tenemos, a diferencia de paletas anteriores de Natasha, una fórmula ultra ultra brillante, ultra metalizada, que bueno es una de las que llevo en el párpado móvil hoy y lo vais a ver en el tutorial. De este tipo de sombras tenemos dos y una tercera que tiene como unas partículas un poquito más gruesas, pero que también tiene un brillo increíble. Y después tenemos una sombra metalizada que no es metalizada, pero tampoco es súper brillante. Está como a medio camino, que es la sombra filigrí. Y luego por otro lado tenemos una sombra a la que le han dado el nombre de Chroma Crystal y que es muy especial porque cuando la vas a tocar te parece que va a ser una sombra en crema, pero no. Es una sombra en polvo y tiene un brillo súper bonito y súper fino. Tiene una partícula de glitter ultra ultra fina que es puro brillo e intensidad. Me encanta este tono y en general todos los tonos de la paleta. Todas las sombras han swatcheado espectacularmente bien. Tienen una pigmentación increíble. Y bueno, lo único que estoy deseando es probarlas en el párpado para que veáis cómo funcionan, lo bien que se trabajan. Y luego al final del vídeo contaros mi impresión final con ellas y si merecen o no la pena. La verdad me estoy mirando en el espejo porque desde que me he hecho este look no puedo parar de mirarme. Me parece súper bonito este maquillaje. Así que nada, no me enrollo más y vamos a continuación con el tutorial, con el paso a paso de este maquillaje por si lo queréis recrear. Y como siempre os digo, si copiáis este maquillaje o lo vais a hacer o os vais a inspirar en él, me encanta que siempre me etiquetéis en Instagram para que pueda ver vuestros maquillajes. Y por supuesto, si no recreáis este maquillaje pero os hacéis un maquillaje con esta paleta y tenéis la ilusión de que yo lo vea, por favor etiquetadme. Si no me seguís por mis redes sociales os las dejo por aquí por la pantalla. Os dejo muchos tutoriales, muchos productos que no me da tiempo de enseñaros aquí en el canal. Muchas cosas las tenéis en mi Instagram y en mi TikTok. Así que seguidme por ahí también si no lo hacéis todavía. Y nada más chicos y chicos, ahora sí, dentro tutorial. Empiezo aplicando siluete en la parte interior y exterior del ojo. Marcamos también un poquito el párpado inferior. Con la sombra Bach unimos la sombra por el centro y empezamos a difuminar hacia el arco de la ceja y también en el párpado inferior. Aplico un poquito de glitter primer en el centro del párpado móvil. No sería necesario pero yo prefiero hacerlo para darle mayor duración a la sombra, que no se mueva y darle la máxima intensidad. Voy a aplicar con un pincel planito de Jaclyn Hill para Morphe la sombra de lila. Este tono de aquí que es precioso. Es una de las sombras que tienen ultra brillo, como un acabado casi prácticamente agua, líquido, preciosa. Seguimos difuminando hacia el arco de la ceja con la sombra WIT. También la difuminamos en el párpado inferior. Y por último en el arco de la ceja difuminamos con la sombra Fair, que es el tono más clarito de la paleta. Ahora cogemos un pincel pequeñito y aplicamos la sombra mía, este tono de aquí, en el lagrimal, en el centro del párpado y lo vamos a llevar hacia el arco de la ceja. Y con el dedo difuminamos un poquito por encima para difuminar un poquito esas partículas de glitter. Me encanta este efecto, que por cierto las partículas de glitter son súper súper finitas. Aplico delineador violeta en la línea de agua, este es de Deli Plus. Me gusta aplicar este tipo de colores para romper un poquito con los tonos neutros del look. Aplico también un poquito del delineador en el párpado superior. Aplico la máscara de pestañas Cure Máscara de Deli Plus, tanto en el párpado superior como en el inferior. Bueno chicos y chicas, este sería el look de ojos terminado. Desde la tienda de Beauty Mall me han hecho llegar este colorete de aquí, de la marca Color Rose, que desde luego el packaging es una preciosidad. Os dejo unas imágenes por aquí. Me encanta el sello con el que viene precintado. Y bueno, en el interior nos encontramos con este packaging tan elegante, tan vintage, renacentista, no sé. Muy victoriano, la verdad, pero súper elegante. En el cierre, como podéis ver, tenemos una perlita. Lo que es el diseño viene como con un rosa prismático muy bonito que va cambiando de color al azul. La verdad es que el packaging es una auténtica pasada. Y al abrirlo nos encontramos con este colorete que no deja a nadie indiferente, porque como podéis ver, es un rosa que va cambiando al azul. Y en este lado del rostro ya lo llevo aplicado. Como podéis ver, es un rosa preciosísimo. Me ha encantado de él, que tiene una partícula súper, súper fina. Como podéis ver, difumina increíblemente los poros, no marca absolutamente nada. Y también lo que me ha gustado es que es un colorete frío, más bien frío, pero no tenéis que tener ningún miedo del tono azul, porque como podéis ver, la cara no se ve azul. Aunque el colorete sí se vea en el godet, la parte de arriba azul, no lo es. Viene con un espejito muy bonito. Lo voy a aplicar aquí delante de vosotros para que lo veáis en el otro lado del rostro. La pigmentación es muy buena, pigmenta muy, muy bien. Ya veis que yo estoy cogiendo una brocha con unas cerdas bastante largas y que se doblan mucho, es decir, una brocha que difumina muy bien y que no satura de producto. Y aún así pigmenta bastante, bastante. El tono, desde luego, me parece una preciosidad de tono. Súper bonito, me encanta. Últimamente me ha dado bastante por los tonos fríos y guau, es que me parece precioso. Me estoy aplicando también un poquito en la parte superior de la nariz. También he aplicado un poquito aquí, a ras de la sien, en la parte superior de la cabeza, para dar como un poquito más de armonía a todo el look. Es súper bonito, de verdad, me encanta. El tono es espectacular. Si os interesa comprarlo, os dejaré los enlaces, absolutamente todo, abajo en la cajita de información. Y también tenéis un descuento con mi código que también os voy a dejar abajo. Y bueno, chicos y chicas, acabo de aplicar iluminador de esta colección de las navidades pasadas de Tarte y me parece preciosa esta paleta de iluminadores. Quedan increíbles en la piel y bueno, la estoy utilizando un montón últimamente y me encanta. Lástima que sea una edición limitada que ya no se vende, así que no os la quería enseñar en el vídeo, pero bueno, para que vierais el cambio del iluminador y supierais qué iluminador he utilizado. Y vamos a pasar por último a los labios. Y ya que compré la paleta de Natasha Denona, me volví un poquito loca. Compré también la mini Starlet, que también le tenía muchas ganas. Y me compré mi primer labial de Natasha Denona, que no había probado ninguno y al final dije, no puede ser que no pruebe ningún labial de Natasha, ni sepa la fórmula, ni nada. Y además el packaging es una pasada, en concreto esta colección es una pasada. Os hice un vídeo de la paleta de sombras, que os lo voy a dejar por aquí arriba, por si lo queréis ver. Y también lo vais a tener al final del vídeo. Y bueno, es de la colección My Dream y es el My Dream Lipstick. Y lo que nos dice en el packaging es que es cremoso, voluptuoso e hidratante. Así que obviamente de un labial en barra no espero una larguísima duración. Os dejo aquí a la derecha un zoom de este labial, por favor. El packaging de verdad no puede ser más bonito. Creo que es el labial más bonito en cuanto a packaging que yo he tenido nunca. Lo siento Charlotte, me encantan tus packagings de lujo, pero Natasha Denona, esto es futurista, es bonito, es de lujo, es todo. Y vienen 3,5 gramos de producto, cantidad estándar, no está mal. Tiene una caducidad de 18 meses, más o menos lo estándar. Y como estáis viendo por aquí, el tono es preciosísimo. Es un labial nude, que el tono es que me parece precioso. Y decidí cogérmelo porque es como muy llevadero, tanto con la paleta My Dream Palette, que es la de la colección del labial, como también con la nueva Any Nude, también la Glam y cualquier paleta nude de Natasha Denona. Bueno, y en general, con un montón de paletas y con un montón de looks, porque los tonos neutros quedan bien con todo. Y un labial nude siempre queda bien con cualquier cosa. Me encanta absolutamente todo. Se nota que estamos ante un labial de alta gama, desde luego, tanto por el aroma como por la textura. Lo duro y consistente que es el labial, el tono me parece el nude perfecto, es súper bonito. Creía que me iba a enamorar de los labiales de Natasha, y efectivamente me acabo de enamorar. Me encanta. Y bueno, chicos y chicas, solamente nos falta poner fijador de maquillaje y voy a utilizar este de Mercadona. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de este vídeo probando la nuevísima paleta I Need a Nude Palette de Natasha Denona. Hemos probado también el labial de la colección My Dream, que también pega mucho con esta paleta. Hemos probado también este colorete de la marca Color Rose, que lo podéis encontrar en The Beauty Mall. Me encanta y va muy a conjunto con esta paleta, con estos looks nude que tiene la paleta de Natasha. Así que os lo recomiendo muchísimo, y ya os he dicho que os he dejado el enlace abajo, en la cajita de info. Pero bueno, vamos con mis conclusiones finales, con la paleta de Natasha Denona en primer lugar. Y bueno, tengo que decir que adoro esta paleta absolutamente todo. Me encanta, me fascina, es fantástica, es estupenda. Todos los adjetivos buenos que pueda decir de ella, me encanta, de verdad. Me gusta muchísimo el packaging, súper elegante. Para mí el packaging perfecto de una paleta en tonos nude, con su espejo grande. Me gusta muchísimo también que tenga los agujeritos de atrás. Esto me encanta de Natasha, ojalá lo hicieran todas las marcas. Porque puedes sacar las sombras y tienes más paletas de ella. Puedes ir cambiando los colores, y te da múltiples opciones a la hora de hacerte paletas. Lo que son las sombras, la elección de colores de esta paleta, me parece perfecta. Esto es el tipo de paleta que yo utilizo más. Es una paleta que favorece a todo el mundo, que la puedes llevar en cualquier ocasión. Me encanta el look que he conseguido con ella. Me parece elegante, glamuroso, pero al mismo tiempo neutro y discreto. Me fascina. Me ha robado completamente el corazón. Y desde luego que también me ha robado el corazón, el labial de la colección My Dream. No me arrepiento para nada haberlo comprado, y seguramente en el futuro me haré con más labiales de Natasha. Porque me ha gustado absolutamente todo. El tono, el color, la textura, la pigmentación. En el labio se siente cremoso, hidratante. Tiene un acabado mate, tiene un acabado ligeramente satinado, pero súper confortable de llevar. Y bueno, ha llegado el momento de la pregunta del millón. ¿Vale la pena gastarse el dinero y comprarse la nueva paleta de Natasha? O por el contrario, merece más la pena ahorrar ese dinero. Depende. Si por ejemplo no tenéis ninguna paleta de Natasha de Nona, os queréis comprar una paleta de tonos neutros, o normalmente utilizáis tonos neutros, esta es la paleta ideal y perfecta, y de todas las paletas de Natasha de Nona, os recomendaría esta. Si me preguntáis por una paleta de neutros, esta es mi favorita. Por encima de la paleta glam, que sé que me lo vais a preguntar, la tengo aquí, la glam, y bueno, os la voy a poner frente a frente, una al lado de la otra, porque sé que esta iba a ser una de las preguntas más importantes de este vídeo. Y como podéis ver, son paletas muy parecidas, porque efectivamente las dos son en tonos fríos, aunque la nueva paleta tiene algún tono más cálido. Y los tonos metalizados, aquí es donde viene la gran diferencia entre las dos paletas. La paleta glam solamente tiene la fórmula metalizada de Natasha de Nona. Ya sabéis que Natasha tiene diferentes fórmulas, y la glam solamente tiene sombras metalizadas, a excepción de una que tiene como particulitas de glitter, como una sparkling, que ella llama. Pero el resto de sombras de la paleta glam son todas metalizadas. En cambio, con la nueva paleta, aquí es donde viene la gran diferencia, porque no solamente encontramos sombras metalizadas, sino que también en muchos acabados y texturas diferentes de la marca, incluso una fórmula nueva, que ella llama Crystal Chrome o algo así, y que bueno, que tiene como un acabado cristal. Yo creo que es la sombra Shein la que tiene este acabado, pero no estoy del todo segura, pero creo que sí, porque es la que me parece diferente en textura a todas las demás, y me parece que la paleta solamente incluye una. El resto de sombras de la paleta contienen sombras duocromo, sombras ultra metalizadas, con particulitas de glitter muy, muy, muy pequeñitas, pero con destillos muy brillantes, con un acabado prácticamente wet, prácticamente mojado. Pero esa fórmula no es nueva en Natasha de Nona, ya la tenían las Glam Face Palette, tanto la primera como la segunda, el volumen 1 y 2. Yo las tengo las dos, estas paletas son preciosísimas, y sobre todo se diferenciaban del resto de paletas de Natasha por la fórmula de los tonos metalizados. Natasha ha decidido por fin incorporar esta fórmula, hasta ahora exclusiva solamente de la Glam Face, en esta nueva paleta, lo cual la hace una paleta increíble, porque para mí es mi fórmula favorita de Natasha de Nona, esta que tiene ultra brillo, y de hecho era uno de mis deseos por cumplir, que Natasha sacara una paleta con estos tonos, pero grande, porque hasta ahora, como os digo, solamente las Glam Face que tienen 5 tonos, son las que venían con esta fórmula, y por fin la he incorporado en esta paleta, así que para mí es la paleta perfecta de neutro. Personalmente, ¿qué prefiero? ¿Esta nueva o la Glam? Mi punto de vista, yo prefiero la nueva, porque prefiero tener en una paleta muchísimas más texturas, poder hacer looks un poquito más discretos, pero también looks más metalizados, como con un destellito de glitter por encima, un topper de glitter. En cuanto a los tonos metalizados, personalmente a mí me gustan los tonos súper intensos, cuanto más brilla una sombra metalizada, más me gusta. Otra cosa que también me ha gustado mucho, al probar la paleta en los ojos, es que las sombras metalizadas, a pesar de tener ultra brillo, no crean una capa demasiado gruesa de pigmento encima del párpado, y por tanto durará, entiendo yo y creo que sí, muchas horas. Todavía no he estado maquillada todo el día, pero creo que aguantará muchísimas horas, sobre todo por eso, porque no es una fórmula que se sienta pesada en el párpado, con una capa muy fina y ya deja todo su destello. La diferencia muchas veces de paletas de alta gama y que tienen un coste muy alto frente a otros clones low cost, o frente a paletas que tienen un precio medio, es precisamente que hay muchas paletas en el mercado que swatcheas una sombra metalizada, y esa sombra es increíble en el swatch, pero cuando la aplicas en el párpado, al cabo de una hora, dos horas, tienes ahí un parche, la sombra partida, e incluso paletas que cuestan mucho dinero, también les pasa. En cambio, para mí Natasha Denona es de esas marcas que cuida todos los detalles en todas las sombras, y por eso me gusta tanto, porque cuida que sean metalizadas, que sean bonitas, que tengan brillo, pero también, sobre todo, la duración en el párpado. Yo de todas las marcas que tengo de sombras de ojos, diría que Natasha es de las que más, más me duran a lo largo del día. Las sombras no se mueven, se trabajan súper bien. Las sombras mate de la paleta también me han encantado. No hay que juzgar esta paleta por los swatches, porque es verdad que cuando pasas el dedo, hay un par de sombras que son como muy cremosas, las otras son un poquito más secas, pero claro, lo que sucede también es que no tienen apenas caída. Si te vas, por ejemplo, a una paleta de Anastasia o de Tarte, tienen una cremosidad increíble, pero la caída es mayor, sobre todo Anastasia, que es brutal, Tarte no tiene tanta caída, pero igualmente tienen más caída. Estas paletas es apenas tocas el pincel, pigmentan súper bien, no necesitas coger demasiado producto y no tienen caída. Yo os aseguro que las sombras mate con el pincel se trabajan alucinantemente bien, se difuminan increíble, prácticamente se difuminan solas y yo personalmente lo que valoro es que una sombra en el ojo funcione a las mil maravillas, más que que el swatch sea cremoso o me haga un swatch que sea increíblemente largo y grande de tono mate. No sé si me estoy explicando, pero yo creo que ahí es donde se ve la calidad de una paleta. Para mí personalmente es una calidad de 10, de 20, de 100, no sé, es mi paleta neutra de verdad favorita de todas las que tengo en mi colección. De verdad, increíble. Ahora bien, tengo que decir que hay una marca low cost que para mí se asemeja mucho a Natasha Denona y es alucinante porque tiene unos precios increíbles para la calidad y esa marca es corazona. Mil gracias Maquillalia por esta calidad y estos precios. La paleta Influence 1 y Influence 2. Es cierto que estas paletas son más cálidas, no son tan frías como la paleta nueva de Natasha, pero estas paletas son alucinantes. Los tonos mate pigmentan increíble, el negro es increíble, todos los marrones se difuminan súper bien. Tenéis en ella diferentes texturas, texturas en crema, pigmentan alucinante. La duración que tienen es brutal. Me quedo corta con la descripción de estas paletas. Esta es la número 2 y bueno, mirad este glitter de aquí que es increíble, los tonos metalizados también. Lo único que echo de menos si Maquillalia ve el vídeo es que creen la Influence 3 con tonos fríos, por favor. Necesitamos una paleta con tonos fríos de Maquillalia. Por lo demás, estas dos paletas son alucinantes. Si no las tenéis, ya estáis corriendo a por ellas porque Maquillalia tiene muchas veces 3x2 y estas paletas están a solamente 13€ y por 13€ son una auténtica maravilla. Si os tuvierais que quedar con una sola paleta de neutros, yo os diría o os compráis la de Natasha nueva, la I Need a Nude, que me parece increíble, o os compráis las dos de corazón si queréis una versión más low cost, teniendo en cuenta que las de corazón, eso sí, son tonos cálidos. Y por otro lado, si ya tenéis la Glam Face, merece la pena comprarse la nueva. Bajo mi punto de vista, si tenéis una de estas dos paletas, sobre todo la primera, creo que no, porque esta paleta es como que complementa esta con los tonos especiales, cremosos, metalizados, todo eso. Y por otro lado, en la paleta Glam de Natasha ya tenéis todos esos tonos fríos, tenéis un montón de tonos metalizados, por lo que si queréis una sombra un poquito más intensa, especial, con esta paleta, podéis conseguir algo muy muy parecido a la I Need a Nude, sin gastaros tanto dinero. Por último, ¿merece la pena comprarse la I Need a Nude si ya tengo la Glam? Pues depende. Son distintas, como os he dicho, son distintas, es una fórmula increíble. Si os gustan las sombras ultra metalizadas, con mucho brillo de Natasha, esta paleta os va a encantar y desde luego va a ser una inversión de la que no os vais a arrepentir. Pero si no queréis gastaros tanto dinero, pues siempre tenéis la opción de comprar la Influence y no tenéis que invertir tanto como cuesta la paleta de Natasha. Eso sí, yo cuando fui a Sephora, esta vez me volví loca y me llevé tanto la paleta como el labial de Natasha y también la paleta Mini Starlet y esta paleta es como una versión mini. Aunque no tiene ninguna de las sombras metalizadas, tiene la fórmula de ultra brillo de la paleta grande, pero sí que es verdad que esta paleta tiene tonos bastante parecidos. Si por ejemplo tenéis la Glam y queréis complementar la Glam con tonos un poquito más cálidos, parecidos a la I Need a Nude, podéis comprar esta y directamente ya tenéis más o menos prácticamente exacto lo que tiene la paleta I Need a Nude. Así que también es una opción si por ejemplo tenéis la paleta Influence de Corazona y tenéis la Glam pero queréis algún tono rosadito muy parecido por no decir casi idéntico que la I Need a Nude, os podéis comprar la mini de Natasha y ya está. Eso sí, yo me la compré por puro y purísimo capricho porque colecciono las paletas mini de Natasha no las tengo todas me faltan tres o cuatro pero las voy coleccionando y la compré por eso pero es verdad que si os compráis esta no hay ninguna necesidad ninguna absolutamente ninguna de comprarse la mini Starlet porque pues las voy a poner una al lado de la otra como podéis ver los tonos son muy 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 similares muy parecidos así que si compráis esta no compráis esta o viceversa. Bueno chicos y chicas como amante que soy de las paletas neutras me compré hace nada esta paleta de aquí de Laura Lee para Lunar Beauty que es la Full Fantasy me encanta Lunar Beauty ya tengo una paleta de neutros de ellos y me fascina y yo en cuanto vi esta paleta me encantó la gama de tonalidades la variedad de tonos que tiene me parece espectacular y esta paleta también tiene algunas sombras de ultra brillo sombras metalizadas y luego sombras mate con una pigmentación brutal simplemente os la quería enseñar como otra alternativa me gusta mucho esta paleta porque tenéis tonos marrones pero también tenéis algún verde algún morado con lo que le da bastante más juego a la paleta dentro de nada os grabaré un vídeo en el canal con ella y con la paleta de rostro que viene a conjunto me parece una paleta preciosa y también una opción diferente si os gusta no solo los tonos marrones sino variar un poquito pero tener una sola paleta me parece como más completa y bueno chicos y chicas cualquier pregunta cualquier duda que tengáis espero haberos resuelto muchas de vuestras dudas pero por supuesto si tenéis cualquier cosa me la dejáis abajo en la cajita de comentarios siempre leo todos vuestros comentarios os contesto a todos si no eres maquifriki todavía quédate por aquí suscríbete al canal dale aquí abajo al botoncito rojo que no cuesta nada y en este canal vas a ver un montón de reseñas de maquillaje low cost de alta gama no sé de todo porque me encanta el maquillaje sea el precio que sea mientras me guste y sea de calidad si no sois nuevos y me veis un vídeo más y ya sois maquifriki gracias por pasaros por aquí de nuevo por verme y no os olvidéis de dejarme abajo en la cajita de comentarios si vais a comprar esta paleta si vais a caer por supuesto os recomiendo que esperéis algún descuento de Sephora no merece la pena comprarla a 74,99 euros que ha salido a la venta el maquillaje está carísimo y de verdad que 75 euros por esta paleta me duelen en el alma yo la cogí con un 25% de descuento que queda por unos 50 y algo que ya está bien y bueno pues al menos te ahorras un poquito de dinero y bueno contadme si vais a caer con ella o por el contrario os aburren ya las paletas de tonos neutros o tenéis muchas y ya no queréis otra más en vuestra colección contadmelo por favor abajo y también me gustaría que me contarais cuál es vuestra paleta de neutros favorita contadmelo por favor abajo en los comentarios y nada más chicos y chicas muchísimas gracias por pasaros por aquí de nuevo os mando como siempre dadle me gusta al vídeo no os olvidéis